¿Qué valoración tiene Josué Brito sobre el emprendimiento? Mira, si hay una cosa en la vida que el ser humano tiene es el deseo, la sagacidad de ir por ello. Si tú no decides ir por ello, no lo vas a lograr. Por esta razón, emprender es decidir avanzar. Tú, si estás detenido, inerte, inmóvil, no vas a llegar a ningún lado. Yo exhorto a que la gente corra, si no puede correr, que trote, si no puede trotar, que camine, si no puede trotar, que gatee, y si no puede gatear, que se arrastre, pero que avance. Porque es la única manera en que se logran los sueños. No hay forma de que las bendiciones de Dios te caigan aquí sentado en esta silla. Dios está enviando oportunidades todos los días. Hay bendiciones diarias, pero tú tienes que ir por ellas, tienes que cargarlas, tienes que apararlas. Tienes que trabajar esa bendición que Dios pone en tus manos. Y si no lo haces sobre la base de ir tras ello, entonces no vas a ser un emprendedor. Los emprendedores son los que están decididos a arrebatar sus sueños, no importa las adversidades que puedan presentarse para lograr ese perdano. José, tú como hombre de éxito, considero como hombre de éxito, has tenido tropiezos. Todos hemos tenido tropiezos. ¿Qué ha pasado? ¿De qué manera se ha podido levantar, José? En un momento que no se ha sentido bien, que las cosas no han salido bien. ¿Qué hace José Brito y qué le puede decir a las personas que nos siguen en esta plataforma? Mira, es la primera vez que lo voy a decir en televisión y en la vida pública, aunque sí lo he hecho de forma privada con alguna gente que he compartido y he tratado de motivarlo para que avancen. Tú tenerlo todo y quedarte sin nada. O sea, tú tener una buena posición económica, tener un buen vehículo y tú quedarte a pie. O sea, tú pedir que te presten un vehículo y que no te lo presten. Tomar un concho y para mí ese momento es un momento de beneplácito porque entiendo que las oportunidades que Dios da no es una sola. Las oportunidades que Dios da son cada día. Y nos quedamos pensando qué vamos a hacer. Inclusive pensábamos tomar decisiones de comenzar de nuevo en los Estados Unidos. En un momento dado era comenzar de cero, volver para Estados Unidos y decir, bueno, ya no tengo la oportunidad en mi país. Y eso no me a mí la anó. O sea, me puse a coordinar lo que eran las certificaciones de Microsoft System Engineer, de base de datos Oracle. Estaba revaluando tomar las certificaciones de nuevo porque estaban vencidas para entonces irnos a Estados Unidos porque era un momento difícil. No nos sonreía la vida, pero nosotros siempre dejamos en manos del Señor. Y el Señor fue poniendo cada cosa en su lugar porque en lo mucho fuimos una persona buena, en lo poco continuamos siendo lo mismo. Y en el camino el Señor fue poniendo piedras, 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 para ayudarnos a conseguir lo que en ese momento teníamos y que lo habíamos perdido. Y lo hemos hecho sobre la base del esfuerzo, del trabajo. No es nada sencillo, no es nada fácil, pero trabajamos para lograr el éxito que cada ser humano quiere obtener. Pero lo hicimos sobre la base del esfuerzo y la dedicación. La hora de trabajo eran de 12, 15 horas diarias para ver si podíamos volver a conseguir lo que ya teníamos.